Bueno, vamos a esperar que sucede con el calendario, vamos a ver que pasa. Ese es un tema que no compete directamente la decisión a nosotros, sino es algo de la de mayor. Esperemos a ver que sucede y como inicia esta liga 2016 primer semestre. Enlace de noticias dialogó con el profesor Oscar Upegui sobre la temporada 2016 del rentado profesional del fútbol colombiano Liga Águila. La verdad bastante, bastante preocupado porque no tenemos el estadio, no tenemos cancha para entrenar, una cancha acorde a la competencia que vamos a tener. Yo lo he dicho, vuelvo y lo repito, yo le agradezco mucho, el club le agradece mucho al Inderba el hecho de que nos haya prestado esta cancha de contraeco al contratista. No le ha prestado doble jornada, pero ya me empiezo a preocupar porque la semana entrante, a pesar de que no vamos a estar acá, ya no tenemos sino la jornada de la mañana. Espera al técnico aliancista poder contar con cancha propia no solo para sus prácticas, sino también para el torneo que inicia. Ni Oscar Upegui, ni el grupo de jugadores, ni el cuerpo técnico se puede quedar en que nos quejamos y nos quejamos y en la quejadera, no, no, obviamente nosotros nos preparamos para tratar de dar lo mejor y tratar de vencer las dificultades que se nos pueda presentar. Esta gran dificultad que tenemos en este momento, no tener la cancha, no tener el terreno de juego para poder entrenar, es complicada, pero igual tenemos que seguirnos. De acuerdo con el profesor Upegui, varias son las molestias que ya presentan algunos jugadores por las prácticas en grama sintética.